Explícanos qué es el buen dinero. Bueno, como hay muy poquito tiempo voy a ir al grano. Yo empezaré definiendo qué es el dinero desde mi punto de vista, porque hay muchísimas definiciones. Para mí sería utilizando una visión probablemente más de dinero deuda. Creo que ese marco englobaría por la posición que yo tengo. El dinero es simplemente una posición de deuda o una deuda y por lo tanto también es un activo para la contraparte. Me voy a explicar con un detalle, con un ejemplo y luego bajo el detalle. Si yo, por ejemplo, voy con Juan Ramón a un bar y le digo que me invite, que se me invita a una cerveza, se lo pregunto y él dice, venga, entonces en ese momento yo estoy obteniendo valor sin necesidad de haber aportado nada de valor. Ni le he hecho ninguna atribución, ningún servicio a Juan Ramón, se lo haré porque me he comprometido que en el futuro le pagaré de cualquier forma. Entonces yo en ese momento estoy endeudado y he tenido la posibilidad de obtener algo, en este caso valor, una cerveza, sin necesidad de haber aportado nada. Entonces para mí eso es el dinero y por lo tanto cualquier persona puede crear dinero siempre que haya una contraparte que en este caso le esté aceptando esa deuda y diga, vale, yo ahora te aporto valor y en el futuro tú me lo aportarás. En mayor o menor medida intentando normalmente que sea de la misma cuantía. Entonces, ¿cuál es el problema de que cada uno de nosotros podamos crear dinero? O una empresa, una familia o lo que sea, incluso un estado. Pues que la otra parte te lo tiene que aceptar. Tiene que dar por válida esa deuda y tiene que decir, vale, sí, yo ahora te aporto dinero pero en el futuro te aporto valor, pero en el futuro me lo tendrás que compensar. Y entonces si es una persona amiga, cercana, familiar y que confía en tu palabra, entonces lo hará probablemente. Pero si es una persona desconocida, probablemente a mí nadie me va a invitar a una cerveza ni me va a dar valor porque no sabe si yo le comprometeré en el futuro a devolver ese valor de alguna forma. Entonces ese es el principal problema de crear dinero, que tiene que haber una contrapartida, como digo, que te acepte esa promesa, ese compromiso de pago. Entonces hay muchas formas, como digo, de crear dinero. O sea, mejor dicho, muchos agentes económicos que pueden crear dinero. El problema de las familias es que tienen muy poco alcance que le vaya a aceptar esa deuda, pero si subimos un poquito más arriba están las empresas que ya tienen más alcance, tienen más influencia. Por ejemplo, toda su clientela probablemente le acepte su deuda. Cuando un tren, una compañía de tren, nos ofrece viajar en un asiento, está simplemente dando un compromiso de que puedes sentarte ahí y viajar, pero nos está dando un billete que no es dinero y simplemente nosotros se lo aceptamos porque confiamos que la empresa va a cumplir su palabra. Y luego, un poquito más arriba, tendríamos a las entidades financieras que tienen mucho mayor alcance e influencia, porque he dicho una empresa normal y corriente, pues su clientela y poquito más. Hay aquellas personas que se puedan fiar de que esa empresa va a cumplir su palabra. Pero, ¿qué pasa con las entidades financieras? Que por el propio sistema financiero y monetario en el que nos encontramos depende necesariamente del sector público a través del banco central. Entonces, el Estado o los Estados correspondientes tienen casi la obligación de garantizar que los bancos comerciales, en este caso, pues sigan cumpliendo su actividad y sigan teniendo su operativa normalizada. De ahí que se ponga mucho empeño en que esa deuda vaya a ser saldada. De hecho, la crisis bancaria estalló en el año 2008. Lo que ocurrió es que se acabaron rescatando a los bancos desde el sector público porque no eran capaces de dar salida a todas esas deudas que se habían comprometido. Habían creado dinero cuando concedían créditos, cuando concedían hipotecas, pero llegó un punto en el que no pudieron saldarlas. Pero aparece el Estado que tiene mayor prerrogativa, mayor competencia por la fuerza, evidentemente, y logra rescatar a los bancos. Entonces, fijaos que he llegado ya a la cúspide de esta pirámide de deuda que sería el Estado. Y no todos los Estados son los mismos, pero antes de hablar de ello, quiero definir un poco por qué el Estado tendría esa prerrogativa. Aunque ya lo he dicho, por la fuerza. El Estado es el único ente que puede imponernos por la fuerza el pago de tributos y nos obliga a hacerlo bajo pena de sanciones, incluso de acabar en la cárcel. Entonces, esa es la garantía, la herramienta que utiliza el sector público para lograr que la otra parte utilice su deuda, su dinero. Entonces, si nosotros utilizamos euros, es porque de alguna u otra forma tenemos que pagar impuestos con euros. El IRPF no lo podemos pagar con dólares, no lo podemos pagar con bitcoin, tenemos que pagar con euros. Entonces, lo que están haciendo es obligarnos, por la fuerza, a utilizar su unidad de cuenta. Y eso lo tiene el Estado y no lo tiene nadie más. No lo tienen los bancos, no lo tienen las empresas, no lo tienen las familias. Entonces, he ido a lo alto de la cúspide porque lo que permite explicar que el dinero, que todo el mundo lo puede crear, pero que utilicemos el dinero del Estado y que ese sea utilizado de forma generalizada, que es lo que no ocurre cuando lo crea una empresa o una familia, la explicación que hay detrás es la coacción, es la fuerza que tiene el Estado a la hora de imponer sus tributos. No es lo único que lo explicaría, es verdad que desde la visión chartalista se le pone mucho énfasis en que tenemos que pagar impuestos con una unidad de cuenta, un dinero, y por lo tanto eso es lo que hace que lo utilicemos, porque si no, porque vamos a utilizar algo que no tiene valor intrínseco. Los euros, ninguna unidad de cuenta, ningún dinero fíat, por utilizar una terminología que pueda resultar más familiar, pues no tiene valor intrínseco, pero sí tiene utilidad, porque todo el mundo nos va a aceptar transacciones, ya que hay detrás un Estado que lo respalda por la fuerza. Y acabaré haciendo mención a que no todos los Estados son iguales y no solo es la capacidad tributaria lo que explica que el Estado esté imponiendo su fuerza y su influencia sobre la gente. ¿Por qué no todos los Estados son iguales? Porque estamos hablando de poder, de fuerza, y no todos los Estados tienen la fuerza, el poder de imponer la utilización de su propia moneda, Haití tiene muy poca fuerza para imponer la utilización de su moneda, Argentina ahora mismo tiene muy poca fuerza como Estado, ¿por qué? Porque hay conflictos políticos, porque se le pone en cuestión su utilidad, se le acusa de corrupción, la gente huye, no tiene credibilidad en el Estado en particular, y lo mismo podríamos hablar de Venezuela, sobre todo en determinado momento, y claro, en esa escala, en esa jerarquía, al final es la cúspide, ¿quién está? Estados Unidos, ¿por qué? No solo porque tenga esa capacidad de poner tributos con una unidad de cuenta que puede crear sin ningún tipo de límite, sino porque es la potencia hegemónica militar más elevada que tenemos. Entonces estamos hablando de que Estados Unidos, a través de la fuerza, impone la utilización de su dinero. Entonces, respondiendo a la pregunta y por tema de tiempo, lo iría dejando aquí, el buen dinero sería aquel que está respaldado por un ente económico que es, sin ninguna duda, el que tiene que tener mayor poder, y eso no se puede alcanzar desde el sector privado, sino que se tiene que alcanzar necesariamente desde el sector público. Pero no va a ser lo mismo hacerlo desde un Estado como el de Argentina, que está en cuestión, todo el rato hay polémica, hay conflicto social y político, como hacerlo desde Estados Unidos, que incluso la guerra de Irak se le acusa en buena medida de que fue iniciada porque San José no quiso utilizar los dólares para sus transacciones en hidrocarburos y entonces se dijo, eh, cuidado, que vais a seguir utilizando nuestra unidad de cuenta por la fuerza. Entonces, el buen dinero sería eso, no quiere decir que la utilización que se le vaya a dar a todo lo que estoy diciendo, por razones evidentes, sea un bueno. Gracias, Eduardo. Creo que ha quedado bastante claro. Y ahora, Juan, ¿qué es el buen dinero? Los agentes económicos, al dividir su trabajo, al dedicarse cada uno de ellos a producir algo distinto de aquello a lo que aspiran y lo que quieren consumir, necesitan recurrir a una institución básica que es el intercambio. Nadie quiere quedarse con aquello que produce porque si está especializado en producir en masa algo que no desea en tal cantidad, necesita volcar ese excedente al mercado e intercambiar su excedente no deseado por el excedente deseado de otras personas que también participan de esa división del trabajo. Entonces, el intercambio es fundamental para sostener la división del trabajo, la especialización y, por tanto, la productividad, el enorme aumento de la productividad que deriva de ella. El problema, el intercambio, que puede tener dos dimensiones, una en el espacio, otra en el tiempo, tiene costes, es costoso, conlleva fricciones. El intercambio en el espacio conlleva fricciones porque he de encontrar una contraparte que quiera exactamente lo mismo que tengo yo y que yo quiera lo que tiene ella. Y eso no es sencillo. En el tiempo, ¿por qué tiene fricciones? Pues porque el valor de mi producción va cambiando a lo largo del tiempo y, por tanto, puedo terminar intercambiando lo que he producido hoy por una fracción de lo que podría intercambiarlo hoy. Pero, claro, no lo quiero consumir hoy, lo quiero consumir en el futuro. Por tanto, ¿cómo minimizo esas fricciones? Pues para minimizar esas fricciones necesito un activo que tenga un valor idealmente estable, tanto en el espacio como en el tiempo. Un activo que tenga un valor universalmente reconocido en el espacio, que pueda cambiar de mano en mano sin que en cada intercambio haya una duda, una incertidumbre, esté cuestionado cuál es su valor. Si todos reconocemos que algo tiene el mismo valor, puede circular indefinidamente entre nuestras manos sin que haya descuento cada vez que pasa de mano en mano. Obviamente que tenga bajos costes de transferencia porque si los costes de transferencia son altos, aunque todos coincidamos en cuál es su valor, cada vez que lo cambiemos de mano en mano perderemos parte de valor y a su vez que tenga estabilidad de valor en el tiempo. Es decir, que su valor no fluctúe ni a la alza ni a la baja conforme pasa el tiempo y a su vez, claro, que sus costes de almacenamiento sean bajos porque si los costes de almacenamiento fueran altos sería muy complicado transferir valor en el tiempo a través de él. Si existe algún activo que minimiza los costes de transacción de los intercambios y que minimiza las fluctuaciones de su valor en el tiempo, tenemos un activo que nos permite intercambiar en el espacio y en el tiempo al menor coste posible y al permitirnos intercambiar al menor coste posible podemos incrementar los intercambios que terminan siendo mutuamente ventajosos para las partes y por tanto podemos profundizar en la división del trabajo y en la especialización. Ese activo que es el que minimiza los costes de transacción y la incertidumbre de los intercambios en el espacio y en el tiempo es el dinero y el dinero puede ser un activo real o un activo financiero. Un activo real es aquel activo que no es el pasivo de nadie más. Ejemplo de un activo real que ha sido utilizado históricamente como dinero el oro. Bitcoin, aunque luego hablaremos también podría ser un ejemplo de esto si llegara a ser dinero. Pero el oro sí ha sido históricamente dinero y ha sido un activo real cuya circulación tanto en el espacio como en el tiempo no dependía de la credibilidad de nadie. Precisamente porque no es el pasivo de nadie precisamente porque el oro no promete nada la credibilidad del oro era socialmente reconocida al margen de la solvencia de cualquier emisor. Además es un activo que por su alto valor unitario es muy fácil de transferir mucho valor a muy bajo coste es también muy fácil de almacenar no sufre daños por agentes externos etcétera, etcétera. Es muy divisible por tanto es muy barato de atesorar y de desatesorar y es muy barato de transferir y tiene digamos un mecanismo de autorregulación de su valor que es si el oro se aprecia mucho los incentivos a producir más oro se incrementan y por tanto eso estabiliza su valor no inmediatamente pero sí a largo plazo en el tiempo. Pero el dinero también puede ser un activo financiero que es lo que más o menos ha explicado Eduardo una deuda puede ser un pasivo para que un pasivo actúe como dinero pues hace falta los mismos requisitos que en el caso del activo real es decir que tenga un valor estable en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo un activo financiero una deuda puede tener un valor estable en el espacio y en el tiempo? Pues si es una deuda cuya solvencia no es disputada es decir el emisor de la deuda el deudor de la deuda sabemos que va a poder pagar o confiamos en que va a poder pagar y además es una deuda pagadera en el corto plazo y por tanto ejecutable en cualquier momento en cualquier momento podemos obtener la satisfacción a la que nos da derecho esa deuda pues entonces esa deuda no será susceptible de fluctuar su valor no será susceptible de fluctuar en el tiempo puede haber deudas que sean muy solventes el deudor sea muy solvente pero que son a muy largo plazo y esas deudas sí serán susceptibles de fluctuar en el tiempo por ejemplo si cambian los tipos de interés el valor de mercado de esa deuda fluctuará ante los cambios de los tipos de interés es lo que ha sucedido por ejemplo con la deuda pública estadounidense a 30 años durante los últimos dos años la fuerte subida de tipos de interés ha hundido el valor de los títulos emitidos a tipos de interés más bajos por tanto eso sería un mal mecanismo de transferir valor en el tiempo precisamente porque no es a corto plazo claro si has de ser solvente y has de tener capacidad de reembolso de esa deuda en el corto plazo al final estamos hablando de que esa deuda ha de ser líquida es decir que en cualquier momento pueda ser auto liquidada por tanto ¿qué sería un buen dinero? un buen dinero es aquel activo ya sea real o financiero que es capaz de estabilizar su valor en el espacio y en el tiempo entre agentes y a lo largo del tiempo y el buen dinero puede además ser un buen dinero sintético si lo queremos es decir puede ser la combinación de un activo real y de un activo financiero que eso es lo que en gran medida sucedía en el patrón oro es decir tenemos una base monetaria basada en un activo real y la estabilización de su valor continuamente no solo en el espacio sino en el tiempo se logra a través del uso de deuda pagadera en ese activo real que actúa como sustituto del dinero de tal manera que simulamos o somos capaces de generar una oferta elástica a través de los activos financieros pagaderos en oro generamos una oferta elástica que estabiliza su valor ante los cambios ante las fluctuaciones de la demanda de modo que no nos enfrentamos ni a inflación ni a deflación justamente porque la oferta de activos financieros se ajusta al alza o a la baja en función de los cambios en la demanda ¿qué sería un mal dinero en ese sentido? pues un dinero cuyo valor no sea universalmente reconocido un valor sobre el que existan dudas un activo sobre el que existan dudas acerca de su valor y que por tanto cuando queremos transferirlo debamos rebajar mucho el precio para colocarlo o cuando queramos adquirirlo debamos subir mucho el precio que estamos dispuestos a pagar porque como la contraparte el que nos lo vende no sabe realmente lo que vale intenta cubrirse frente al riesgo de venderlo demasiado barato subiendo el precio y a su vez un valor que fluctúe en el tiempo un valor un activo cuyo valor vaya fluctuando en el tiempo por ejemplo Argentina ahora mismo pues evidentemente no sería un mal dinero ¿por qué? porque no minimizaría los costes de transacción de los intercambios ni la incertidumbre de los intercambios ni la incertidumbre en el tiempo de los intercambios si el dinero en el que estoy atesorando puede valer mucho o puede valer muy poco no puedo hacer un cálculo estimativo de cuánto voy a ser capaz de intercambiar en el futuro y por tanto el coste de transferir valor en el tiempo se encarece mucho y eso dificulta la coordinación vamos encarece la coordinación dentro de la división del trabajo y el buen dinero es aquella herramienta con la que minimizamos los costes de coordinación dentro de la división del trabajo ¡Gracias!